Solo Zabal, quedan 28 segundos Hay que lograr la canasta Hay que ayudar a Solo Zabal Romay, Jiménez no mira ni el aro Jiménez no mira ni el aro Hay miedo, hay responsabilidad Estamos en los últimos 10 segundos de posesión del balón Epi se la va a tener que jugar Quedan 5 ¡Y la consigue! Canasta de Epi, 7, 6, 5, 4 El partido está acabado, el partido está acabado Metió Eremín y el partido está acabado España jugará la final de la Copa de Europa 95-94, la alegría de los jugadores españoles